El chico no chico Este canal no es apto para la verdad El contenido de este es por afecciones Cualquier parecido con la realidad es mera con silencio Y si quieres ir a mi menor, aléjate de aquí Hola Los saluda el único Hoy Vamos a hablar De una marea De un río De un río De venidas GITS Estaba navegando Tranquilamente en mi puta computadora Y de repente Ah Que parece Ah El nuevo trailer de Civil War Y dije Ah Que mierda es eso Me gusta Iron Man Lo acepto No digo que no Me late Me late esa madre Le di click Empieza a aparecer Lo único que visualicé Fue esa mamacita de Scarlett Johansson Me enferma Los sabros Pero bueno Ese es otro tema Entonces observé Cómo se desarrollaba ese pedo En perfecto inglés O sea que no lo entendí La mitad de ni madres Pero si lo entendí Porque vi las imágenes Y además Me vale verga En fin Observando De repente Empiezo a ver que se agarran a putazos El Capitán América Y el Iron Man Yo dije Oh Genial Genial Hasta que por fin Vamos a ver algo interesante Y ya La temática de los putazos Fue interesante Pero después Se observa Una telaraña Y dije Mierda Y le quita el escudo Al Capitán América ¿Y qué se ve? Yo dije Mierda ¿Qué es eso? ¡Maldición! Y adivinen qué era Una pinche mancampa mucha Con colores americanizados ¡No! ¡Era el Spiderman! O mejor conocido como El Hombre Araña Y yo dije ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Acaso él? Diablos ¡Demonios! Si era Pero Dije ¿Qué demonios? ¿Por qué traía ese pinche traje Tan simple? Y los ojitos Le abren y le cierran ¿Qué mamadas son esas? No lo entiendo Después me dije ¿Está bien? Es su pedo Y seguí navegando Después entré A un grupo De mi compa El Nemesis Que se llama Geeks no sé qué vergas Yo no soy geek Me vale verga Pero esa película me gusta Y entonces observé Una guerra entre Humedades Humedades de geeks Ahí Que yo soy de Iron Man Que yo soy de El Capitán América Ay ay Que yo me rompo las medias Que yo me agarro el pitillo Y yo te la agarro a ti Y los dos nos agarramos Y nos toqueteamos Los pezones ¿Qué es eso? Yo dije Solo una maldita película ¡Maldición! Pero no Y después Esa fue la primera La primera pinche polémica que vi La primera Después No que no que Que el traje está muy simple Y que el pinche traje está muy culero Y que el traje está vergas O sea ¿Dónde demonios Les mando por mail El correo De Las Putas Para que vayan a remojar Su micropene La polémica Por el puto traje De la campamocha Con colores americanizados Son mamadas ¡Maldición! A mi En realidad Me vale verga Pero Si me preguntan Yo quisiera Que al que Le partieran su madre Fuera Al Capitán América ¡Porque me caga! Porque ese wey Seguro Ha de ser Fan Del marrano ese Del manatí blanco De Donald Trump Si están de acuerdo conmigo o no ¡Me vale verga! Pero aquí abajo Aquí abajo está el Twitter Aquí Quiero Ver Leer Sus opiniones Eso ha sido todo Por hoy Yo estaré subiendo Videos Regularmente Pero después Ya un poco más pro Una vez a la semana Así que Manita arriba Suscríbanse Suscríbanse Y compartan ¡Maldición! Saludos Estos 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 Gracias por ver el video.